Ya Teresa baila mambo Ya Teresa baila guapa ya Ya Teresa está, ya está alborotada Ya Teresa en la cocina Se pone a hacer el café Pero aunque está trabajando Todo es aquí en todos los días Ya Teresa baila mambo Ya Teresa baila guapa ya Ya Teresa está, ya está alborotada Ya Teresa baila guapa ya Ya Teresa baila guapa ya Guapa ya, guapa ya, guapa ya Ya Teresa baila guapa ya Con un solo pie lo puede vacilar Ya Teresa baila guapa ya No, 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 no Música Música